¿Qué es la creación de la humanidad? ¿Qué es la creación de la humanidad? ¿Qué es la creación de la humanidad? Esto es muy bueno. Por lo tanto, el dolor se mete en la entraña propia de la creación. La creación hecha humana, en este momento, es una dinámica que descontenta de sí está engendrando un futuro. Y este futuro se engendra en el dolor de la humanidad que sufre y que el sufrimiento de la humanidad fundamental es el descontento de, desde lo que somos, intuir lo que debemos ser y que, por tanto, como lo que debemos ser es más y mejor que lo que estamos siendo, nos acarrea dolor. San Pablo dice esto con unas frases muy fuertes y muy hermosas, muy poéticas. 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, capítulo 4, verso 7, que dice así. Y este tesoro, fíjense que optimismo para empezar, las palabras hay que medirlas siempre en los escritores, por lo menos los de la revelación. Este tesoro, ¿cuál es el tesoro? Es el tesoro del futuro. O sea, la maravilla que supone ser capaz de amar más lo que todavía no somos que lo que estamos siendo. Esto es un tesoro, es un don de Dios. El conejo está muy contento con lo que es y muy feliz. Y los humanos, ciertos humanos que no han descubierto los horizontes también, están muy contentos con lo que son. Es un tesoro, es una presencia de Dios en el dolor. Es un tesoro que el hombre sea de tal categoría, tesoro, que sea capaz de amar más lo que todavía no es que lo que está siendo. Y este tesoro, que es la maravilla de nuestro futuro, el 3 que estamos engendrando desde el 2, este tesoro que estamos siendo ahora, lo llevamos, dice San Pablo, en vasijas de barro. Otro dolor añadido. Ya es un dolor que yo diga, yo soy, pero me duele lo que soy porque lo que soy no es lo que quiero ser. Me duele ya. Pero es que este dolor, que es un tesoro, este dolor que me duele dentro de lo que soy, lo que todavía no soy, este dolor lo llevamos en vasijas de barro. Esto quiere decir que uno puede romperse en el dolor. Claro, es como decía Cristo, vino nuevo en odres viejos, lo sacrieta y lo rompe. Pues puede suceder muy bien que como este cuerpo nuestro es pura provisionalidad, es un cuerpo que tirando largo está calculado para 80 años, y a veces se rompe antes. Es que no nos damos cuenta, como el cuerpo es tan bueno, y lo es, es obra de Dios, dice el Génesis, pero lo que no entendemos es por qué siendo tan bueno no ha de ser eterno. No, no, está calculado, bueno, los que tienen influencia llegan a los 100 años, pero los demás con 80 ya han dado buena cuenta de su cuerpo, ya no vale. Y empiezan los oídos a no escuchar, entonces pone al revés, y los ojos a no ver, y el estómago a no digerir, y el pulmón a no alentar, ¿qué sirve esto? Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, es como un coche, cuando llevas 10 años, hay que revisarlo a fondo y no aprueban encima la revisión. Bueno, pues este cuerpo, este cuerpo nuestro, es una vasija de barro, pero en esta vasija de barro hay un tesoro, que lo puede romper, porque es un tesoro de tal categoría, y este tesoro es el dolor que sentimos dentro de lo que somos, añorando lo que no somos. Esto se lleva en vasijas de barro. Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Con lo cual, San Pablo no empequeñece al hombre. Está diciendo que a este número 2 le adviene, por fuerza de la historia, el número 3, que es la inmortalidad y la salvación de la pasada a la dimensión total de la otra dimensión. Este 3 va viniendo hacia el 2. Y tú dices, hombre, pues, esto es una maravilla, sí. Pero esta maravilla está viniendo dentro de un parto que está resquebrajando una vasija de barro que estamos siendo nosotros, para que nos enteremos bien de que lo que está sucediendo dentro de nosotros, dentro de nosotros, no somos nosotros lo que sucede, es Dios lo que sucede. ¡Qué maravilla! O sea, cuando el hombre está de parto, no pare un parto de la categoría del hombre, sino un parto inmortal y definitivo. El hombre que en el número 2 está pariendo, no pare otro 2, pare un 3. Hombre, pero el 3 es de dimensión meta-humana. Esto es divino, esto es la eternidad, esto son las fronteras del otro mundo. Eso. Y para que nos demos cuenta de que el milagro que está sucediendo de nosotros, dentro de nosotros, es obra de Dios, es Dios quien sucede dentro de nosotros, fuera tenemos una vasija de barro, y mientras Dios hace el milagro por dentro, o tú engendras por dentro el 3, se te cae una oreja y se ciega un ojo, para que te enteres, es el milagro. O sea que en realidad el cuerpo es una profecía, lo cual es una visión fabulosa. El cuerpo es una profecía. ¿Cómo profecía? Profecía de una muerte que llega, todo lo contrario. Justamente el cuerpo es una profecía porque dice, mira, yo por dentro estoy sintiendo unas olas que son de la otra parte, pero por otra parte, por ahí fuera, esto se deshace. Cataclas. Consecuencia. Pues esto que se deshace no es capaz de contener las olas que me crecen por dentro. Es aquí la profecía. Es aquí la profecía. Si no se deshiciera dirías, pues las olas que me crecen por dentro se tendrán que contener en este maldito vaso. No, porque el vaso ya se está rompiendo, el vaso mismo te está diciendo, como yo me rompo, estas olas grandes de dentro, verás dónde las colocas. Es como es una profecía. Luego, el mismo dolor del cuerpo que pasa y se deshace es la profecía del número tres. Todavía falta un trocito que es muy hermoso. Es la misma segunda carta a los corintios, el verso 16 del capítulo 5. Por esta razón, no nos acobardamos. Aunque nuestro exterior vaya decayendo, es el cuerpo otra vez, es la profecía que de hecho, pero San Pablo la dice muy bien. Si el exterior, la vasija de barro, va decayendo, lo interior crece de día en día. ¿Ves la profecía? Claro, lo que pasa es que tú dices, bueno, pero lo que yo veo es que lo exterior se desmorona, que el interior crezca, es cosa tuya, y además, que no lo veas significa que es verdad, porque las cosas que no se ven son definitivas, las que se ven son pasajeras. Entonces, si no ves por dentro el crecimiento que está sucediendo, es porque de verdad está sucediendo. Lo que de verdad sucede no se ve nunca. Es lo que casi no sucede lo que se ve. La materia es la ínfima posibilidad de lo real. Si tú pudieras constatar, tocar, el crecimiento de dentro, es que sería material, no sería real. No le puedes tocar, es porque es real. Y sigue San Pablo. Es que sabemos que si nuestro albergue terrestre, ahora compara a la tienda, el cuerpo, claro, nos albergamos, esto es platonismo, nos albergamos en el cuerpo, somos nuestro cuerpo. Es que sabemos que si nuestro albergue terrestre, esta tienda de campaña, se derrumba, tenemos un edificio que viene de Dios. Noten bien, no dice esperamos, le tenemos. Si la vasija se desmorona, si la tienda de campaña se nos cae en el vendaval, si se derrumba la tienda de campaña, lo visible nuestro, es que tenemos, tenemos, ehjomen, tenemos un edificio que viene de Dios. O sea que, por dentro, si la tienda de afuera se cae, es que desde dentro empujan y la rompen. Es como un globo en el cual se sopla demasiado. Si el globo se raja, es que le empujan desde dentro. Pues si nuestro cuerpo se nos va cayendo, es porque desde dentro, Dios, tenemos un edificio de Dios que se edifica, un albergue eterno no construido por mano del hombre. Y de hecho, por eso suspiramos, por el anhelo de vestirnos la morada que viene del cielo, suponiendo que al quitarnos esta, no quedemos desnudos del todo. Es aquí el sufrimiento posible. Porque podría suceder que a uno se le desmorone la casa exterior, y no sea porque lo soplen de dentro, sino por el vacío de dentro. Eso sí que es verdad. Puede uno sufrir inútilmente. Y entonces está claro que la casa de afuera sigue desmoronándose, la vasija de barro, y no es precisamente porque dentro corran olas de eternidad, ni mucho menos. Síntesis de todo esto, y luego diremos otra síntesis nuestra. Es esta que he puesto en la pizarra, que es la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 23. Un texto muy difícil de entender, pero que es una de las profecías mejores que ha hecho la humanidad. En realidad, este número dos, que somos todos nosotros, que es la humanidad que gime y espera y engendra, que es la humanidad donde el verbo, la palabra de Dios, está hablando. Dios habla en el dolor y en el sufrimiento. Dios crece en el dolor. Esta humanidad es to soma autu. Esto es una idea espléndida. Es el cuerpo de él. ¿De quién? Un momento de paciencia. Hay suspense. Es el cuerpo de él. Este número dos. Fíjate. O sea, que toda la creación hecha humanidad, este número dos, este es el cuerpo de él. Digamos, el cuerpo de Dios, como veremos ahora. O sea, que Dios aquí está hecho cuerpo, como aquí estará hecho salvación y alegría fundamental. Digamos, porque Dios aquí se está resquebrajando en todos nosotros, otra vez el sufrimiento. Entonces, la vasija de barro, esta que gime, es el cuerpo de él, el de él. No el de nosotros solos, el de él. Es que nuestro cuerpo es el cuerpo de él. Lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Este cuerpo es todo esto que está sucediendo. El gemido largo interminable de la humanidad y el dolor de parto de la humanidad, este es el cuerpo de él. ¿De quién? Hay aquí una aposición, to soma, to pleroma. Pleroma, plero en griego es, o pliro, que dicen actualmente es llenar, o plenitud, plenus en latín. En la misma raíz, el pi lambda siempre es plenitud. Por tanto, es el cuerpo de él. O sea, el pleroma, en griego pleroma, no sé por qué se dice plero, pleroma en castellano está bien dicho. Porque muchas veces la gente habla en latino, en griego, y dicen pleroma también, o es pleroma. La omega no tiene acento. Por tanto, este cuerpo, este cuerpo que somos nosotros, la humanidad gimiente, es el cuerpo de él. Es decir, el pleroma, la plenitud, no tiene esta palabra que ahora explicaré, tapanta, es el neutro plural de paz. No dice pantes, no dice todos, dice todas las cosas. Hay aquí una visión cósmica de la salvación, cósmica de la salvación. No se cura ni se salva el hombre solo. Esperamos un cielo nuevo, el cielo, y una tierra nueva. No la destrucción de la tierra. Una otra dimensión, una cuarta o quinta dimensión de lo creado, donde todo lo creado estará. Y estará parido por el hombre. La plenitud. Tapanta, en paz, en pleromeno. La plenitud, de aquel que lo planifica, todo en todos. Es dificilote, ¿verdad? Es un capricho griego de San Pablo. Todo esto que estamos diciendo hoy, el número dos, que es la creación encarnada, pasada por el hombre, gimiendo en el hombre, que se desmorona en su cuerpo, engendrando una vida eterna, que es el número tres. Todo esto es el cuerpo de él. Es decir, un cuerpo de él, un cuerpo divino de Dios, que debe entenderse como el pleroma, como el recipiente total, como la plenitud total. ¿Pero plenitud de qué? Este cuerpo de Dios es la plenitud. Tosoma esti, to pleroma. El cuerpo es la plenitud. ¿La plenitud de qué o de quién? Ahora, fíjense. Es la plenitud de aquel que lo plena, que lo plenifica. Plero, he dicho que es llenar. Bueno, pues es la, si queremos retener las palabras, es la plenitud del que plenifica, del que llena, o la llenez, del que llena. Este cuerpo de Dios es la plenitud del que lo llena en todos, todo. ¿Eso qué significa? ¿Quién es el que en todos lo llena todo? ¿O quién es? Porque este ploromenu, todavía, como es voz media, el menos, puede entenderse de una forma pasiva en castellano, y quizá lo entenderíamos mejor. Y, desde luego, el misterio es más bonito todavía. No se sabe si San Pablo usa aquí la voz media en forma de pasiva, es decir, el participio medio es también pasivo en griego. No se sabe o si es forma activa, pero veo que la mayoría de biblistas apuntan a la forma pasiva, que es más bonita. Significaría, lo que estamos pasando ahora, pasando son los millones de años de la humanidad, la humanidad, lo que está pasando, la historia de la humanidad, el cogollo de la historia de la humanidad, es el cuerpo de él. O sea, la planificación, el ir llenando, la planificación de aquel que es llenado, es llenado, siendo en todos, todo. Esto significaría, nada menos, que este cuerpo de Dios se va planificando en Jesucristo, el cual es acabado de llenar, nada menos. O es que Cristo no es Dios y no está bien relleno por dentro. No, no. Cristo ha dicho, lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis. Luego, lo que le falta a la pasión de Cristo, dirá San Pablo, a la pasión y al sufrimiento, lo rellenamos nosotros. Por eso el cuerpo místico de Cristo tiene tanto valor ahora. Digamos que el Cristo físico no acaba de estar rellenado. El esfuerzo que hacemos en toda la historia de la humanidad, los humanos, es ir metiéndonos en el saco de Jesucristo, en la plenitud, en el globo de Jesucristo, el cual se acaba de rellenar en todos, todo. Por tanto, todo aquello que nos sucede a cada uno de nosotros es llevar a plenitud el misterio de Cristo. Y como la plenitud del misterio de Cristo es que Él, siendo hombre, es Dios, entonces la plenitud del misterio de Cristo es que llevemos todo el número dos al número tres. Esto estamos haciendo. Por lo tanto, la historia de la humanidad no es más que ir llenando el globo de la realidad de Cristo con todas nuestras aportaciones o partos o quemidos para que al final todas las cosas sean como Cristo que se logra en todos. Todas las cosas, tapanta, están lográndose en Cristo en todos y en cada uno de nosotros. Luego, ahora viene el final nuestro. No es que ahora vamos tristemente arrastrando cadenas por la vida como un coro de peregrinos, bien cantado, y que al final, bueno, pues cada uno cuando nos toque, con inmensa alegría saltamos de esta cochina vida a la otra y empezamos a gozar. Esta visión es judaica, no es cristiana. El número dos se está logrando, el dos, en la medida en que el tres le invade. Esto quiere decir que no es que vamos por una vida dejando trozos de cuerpo, la vasija que se rompe, y que luego Dios al final, cuando nos morimos, nos lo paga con la eternidad. No, no. Todo esto es la misma línea. No hay un momento en que la creación se hace redención. La creación es redentiva desde el primer momento. Y no hay un momento en que la redención se hace creación, no. Desde siempre la redención es creación. Y tampoco hay un momento en que la redención, número dos, se hace el tres. No, no. El dos, en tanto es dos, en cuanto el tres le va entrando. Por lo tanto, la explicación, la carne del dos es el tres, como la carne del uno es el dos. Porque es como la cebolla. ¿Cuál es el centro de la capa que viene? Pues el centro. ¿Y cuál es el centro de la capa número tres? La dos. Y bajando al tres, por tanto, el cogollo del uno es el dos, y el cogollo del dos es el tres. Creo que lo pinté una vez, se puede pintar por círculos. El tres es el cogollo, este es el dos, y este es el uno. Y ya está. Tenemos la capa de la creación, la capa de la redención, pero esto es la misma realidad, la misma cebolla. El uno está sostenido por el dos, y explicado por el dos. Sin dos no hay uno, ya lo he dicho, todo ese hito para él. Y el tres es, digo, el dos es explicado por el tres, sin el tres no hay dos. Por tanto, no es que haya una etapa, creación, redención, sino que es todo uno el sentido del otro. ¿Esto qué significa?